Hola chicos, buenas noches. Este es un video de respaldo, cagón paranormal. Mi nombre es Aurora. Recuerden chicos, chicas bellas, hermosas, seguir las páginas Facebook, Youtube, TikTok. Ahí regálenos su like, regálenos su suscripción obviamente y active su campanita. De aquel lado está el equipo, ya empezando la transmisión esta noche. Gracias. 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 Buenas noches. G-Mix. Si. G-Mix. Si. Order. Ahorita empezamos. Dale ahí. Almita. Vecina. Buenas noches. Vamos a poner un portal, chicos. Vamos. Vamos. Hola. 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 Mi nombre es Fabián. ¿Cómo te llamas? Hola. 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 Hagan justicia. Hagan justicia. Hagan justicia. ¿Quieres que hagamos justicia? Soy Mireya. Si. Soy Mireya. ¿Te llamas Mireya? Sí. Sí. Hola Mireya. Hola Mireya. ¿Sabes que no venimos a molestarte ni hacerte daño? Sí. 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 ¿Crees que te podemos conocer? Sí. 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 Sí, sí. No dijo a mí, ¿no? No. ¿Aún tienes miedo? ¿Por qué no has podido descansar? ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Necesitas luz? ¿Estoy triste? ¿Aún sientes dolor, mujer? ¿Dejaste el pendiente de tu familia? Oye, mujer, ¿y nosotros corremos peligro aquí? ¿Fuiste tú la del ruido? Sí. ¿Estás en la azotea de la casa? Sí. ¿Hay más aquí contigo? ¿Hay más difuntos aquí contigo? ¿No? De este lado no hemos entrado Ese día Pero nada más vimos una Asi de rápido Tenía la cascada, Tenía fuente y todo Gracias. Bueno chicos, pues recuerden seguir compartiendo, no perderse la repetición del directo de esta noche. Yo soy Aurora, el equipo está aquí enfrente. ¿Cómo están las hormigas? Las hormigas. Las arañas. Formaditas, eh. Como llanta de coche. Bueno, pues ahora sí me despido chicos, muchas gracias y Aurora. Recuerden seguir las páginas de Kawamo Paranormal. Bye. Gracias. 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 Gracias.